Un lorito de vera paz Un buen día se enamoró De una linda cotorrita Y la pobre se desmayó Un lorito de vera paz Un buen día se enamoró De una linda cotorrita Y la pobre se desmayó La lorita de mi alma Me decía el lorito Quédeme un poquitito Que me muero de amor Que me muero de amor Tegadito me pongo Si tu amor no me das Si te vas con otro Ya verás, ya verás Si te vas con otro Ya verás, ya verás Tegadito me pongo Si tu amor no me das Si te vas con otro Ya verás, ya verás Si te vas con otro Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Tegadito me pongo